Llevo varios días viendo cómo condensar en un solo video la filosofía de este pensador inglés que abarca mucho más que la obra por la que se le conoce. Hoy presentamos a Thomas Hobbes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y esto es otro video más para la lista de Filosofía 101, la lista donde vamos tocando los filósofos principales del pensamiento occidental uno a uno de forma superficial, por lo menos para que te animes y busques más información de ellos. Vamos a hablar hoy del gran Thomas Hobbes. Cada persona y cada vez que alguien menciona a Thomas Hobbes rápido, la asociación es el Leviatán y vamos a hablar del Leviatán. Y eso está bien porque esa es la obra más importante de Thomas Hobbes realmente, pero el pensamiento filosófico de Thomas Hobbes excede en gran medida a todo lo que se dice en el Leviatán. Así que es un pensador bastante extenso. Este video no va a ser extenso, espero yo que no sea extenso, pero la idea es que te vayas asociando con algunos términos y algunas visiones que tenía Thomas Hobbes acerca de la filosofía del ser humano, cómo era el ser humano, qué buscaba, cómo debía asociarse, qué era el Estado, qué era la libertad, qué era el poder. Son muchos temas. Vamos a arrancar. Thomas Hobbes va a nacer en el 1588 y va a vivir en el famoso siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII. Ya tenemos varios autores, Maquiavelo, Thomas Moro, Francis Bacon, Thomas Hobbes, eventualmente va a venir John Locke y tenemos varios ingleses porque Thomas Moro era inglés, Francis Bacon era inglés, Thomas Hobbes es inglés y eventualmente van a venir algunos más. ¿Qué nos dice todo esto? Que ya el pensamiento estaba cambiando, no solamente en la Italia de Maquiavelo, sino en toda Europa, sobre todo en las ciudades principales donde la gente se educaba un poco mejor y donde se llevaba un análisis crítico más a fondo. Lo primero que yo les quiero decir de Thomas Hobbes es que hay un suceso muy importante que él va a analizar, él lo va a vivir realmente y lo va a analizar porque es evidente que va a marcar el resto del pensamiento de él y su producción como filósofo, como escritor o como pensador. Y es la guerra civil inglesa, una de las guerras civiles de Inglaterra. ¿Por qué? Porque él va a empezar a cuestionarse ahí el papel del hombre frente al Estado, el papel del monarca, el papel del gobierno, el papel del que ejerce el poder y la relación que existe entre el ser humano, o sea, el hombre común y el monarca o el líder que tiene el poder. ¿Se debe entonces mantener esa relación? ¿Se debe cambiar? ¿Se debe someter la persona? ¿Se debe someter el pueblo a la voluntad del líder? Ya como lo estaban cuestionando algunos autores anteriores y algunos posteriores que van a venir también, pues Thomas Hobbes va a atacar esa misma idea, esa misma cuestión básicamente, a ver cuál es la opción que se puede ofrecer. Y aunque solemos acercarnos a Thomas Hobbes a través de su filosofía política, porque fue donde más duro él dio realmente, este señor habló de ética, de geometría, de historia. Bueno, él tocó incluso temas religiosos, o sea, que es bastante extenso su pensamiento. Antes de continuar, quiero decirte que si te gusta este contenido y te gusta lo que estás viendo, por favor te suscribas, prendas la campanita y también le des like al video, puedes comentar. A mí me gusta mucho que la gente comente, yo contesto todos los comentarios mientras puedo. También estoy en el Instagram como profesor-león, profesor underscore león. Allí me mantengo más activo en la semana, te puedo contestar muchas cosas, pongo muchas entradas, muchos posts, muchos stories, muchos IGTV, así que te espero por allá si tienes Instagram. En el mismo libro, en el Leviatán, él va a tocar y va a dar esos indicios de hacia dónde está pensando en cuanto a esos temas. Yo no los voy a tocar todos en este video, pero tienes que mantener uno bien vigente antes de entrar a la obra del Leviatán. Y es que Hobbes pensaba que el hombre era una máquina realmente. Detrás había quedado que el hombre era algún tipo de proyección o algún tipo de extensión de alguna cosa, digamos, divina, espiritual. El hombre para Hobbes era una máquina, es el mecanicismo, ¿no? A diferencia de otros pensadores, Hobbes va a decir que no es solamente una máquina biológica, que hay otras cosas que actúan, pero siempre dentro de un mecanicismo. Mantengan bien clara esa palabra mecanicismo porque va a ser utilizada eventualmente por otros autores y cada vez más vamos a ir viendo autores que quieren simular o quieren igualar el funcionamiento de los seres humanos a una máquina. Recuerden, estamos en el siglo XVII, año 1600. Ya el hombre estaba poniéndose, ya se había puesto el hombre en el centro de toda la cuestión filosófica y ahora era tratar de explicar a ese nuevo hombre ya sin las atribuciones o sin los atributos divinos que venía, la edad que había puesto, la edad media realmente. Vamos a hablar un poco del Leviatán, publicado en el 1651, en la misma mitad del siglo XVII. El Leviatán es un texto bien rico, es un texto bien denso, a veces es complejo, pero es un texto que abarca muchos aspectos de la vida humana. Lo puedes conseguir en internet, está básicamente en todos los idiomas y en todos los formatos y es muy bueno, es muy bueno, es una filosofía que se mantiene vigente todavía hoy día y se puede aplicar para muchas cosas, sobre todo porque habla de la naturaleza del hombre. Y aquí vamos a empezar a hablar de Thomas Hobbes, el filósofo político. Miren, para Thomas Hobbes, el hombre en esencia era malo. Eventualmente va a venir un pensador que a mí me gusta muchísimo, que se llama Rousseau, que plantea que el hombre realmente es bueno por naturaleza y que es la sociedad, a través de la razón, la que lo corrompe. ¿Verdad? Hay gente que está de acuerdo con eso, hay gente que no está de acuerdo con eso. Ese es el eterno debate de la filosofía, el hombre es malo o bueno por naturaleza. A veces nos salimos y nos olvidamos que malo y bueno son características o son cuestiones morales realmente. Lo que es bueno en un lugar no es bueno en otro lugar. Pues Thomas Hobbes va a tener su apreciación de esto y va a decir que el hombre es malo por naturaleza. De hecho, él no lo dice porque quiere hablar de la filosofía pura. Él lo dice para darle sustento a su propuesta política o filosofía política. Vamos a ver de qué trataba él. Thomas Hobbes lo que quiere atacar es la cuestión de si esta relación del ser humano y del hombre, y cuando digo hombre, obviamente me refiero a hombre y mujer, cuando digo el ser humano y las mujeres y los hombres, tienen que acatar la orden del líder. Tienen que mantener ese respeto o ese sometimiento hacia un líder. Es válido el control del líder hacia los sujetos, hacia los humanos. Estamos ya en un siglo donde el derecho divino se empieza a cuestionar. O sea, el derecho divino de los reyes a gobernar, a dirigir, a mandar y controlar se empieza a cuestionar un poco. Entonces Thomas Hobbes va a empezar a cuestionarse eso mismo. Como ven acá, esta relación que hay entre los seres humanos o los hombres comunes y los reyes y los monarcas se mantiene, es estable, es definitiva, es conveniente. La palabra conveniencia es muy importante en Thomas Hobbes porque en todo momento él va a estar investigando, va a estar atacando ese mismo problema. Nos conviene esta situación. Para poder atacar esto, Thomas Hobbes lo que va a decir, y va a tratar de hacer un estudio del pasado realmente, va a decir, bueno, en el estado natural del hombre, y eso está expuesto en el Leviatán completamente, el hombre tiende al caos, a la violencia, a la guerra, a la lucha, tiende a la anarquía básicamente, a sobrevivir el mismo y se lleva todo el mundo enredado, todo el mundo que venga de por medio. Y entonces Thomas Hobbes va definiendo o va dejando de entender cómo la creación del estado o la creación del gobierno o el gobernante es necesaria porque en algún punto de la historia esos hombres decidieron que un líder los manejara, que un líder los controlara o los gobernara. Y la relación va a ser bien sencilla. Digamos que es como si la comunidad dijera, hey líder, te damos a ti estos poderes para que nos controles a cambio de que tú cuides por nuestra vida, por nuestro bienestar, por nuestra salud en algunas partes y por algunas otras cosas que traían bienestar a la sociedad. A cambio de esa relación, o sea, yo te entrego esos derechos míos o te entrego la posibilidad de que tú manejes eso a cambio de que tú me controles a mí o por lo menos me gobiernes y me mantengas como que encuadrado, como que controles la voluntad humana esta de ser libre y ser anarquista y hacer lo que yo quiera y que se fastidie el otro ser humano. Estamos hablando de que Hobbes dice que para no ser ese humano de principio que luchaba por todo y que no le importaba el bien del otro sino su propia supervivencia, tenemos que crear un estado. El término muy importante que se va a formar aquí y que eventualmente lo van a trabajar otros autores en libros incluso es el contrato social. Cuando usted escucha la palabra contrato social no es otra cosa que el acuerdo que se llega entre una sociedad y su líder o una sociedad y su gobierno. Te entrego estos derechos míos y estas cosas que yo podía tener por ser un ser humano libre, ¿verdad? A cambio de que tú me entregues educación, control, gobierno, salud, seguridad, sobre todo. Ahí se establece un contrato social, ahí se establece una ordenanza o una relación de el que manda y los gobernados. Y usted va a decir, bueno, él dijo muchas cosas que dijo Rousseau y que van a decir algunos más. Sí, es cierto. Pero la diferencia estriba en que Thomas Hobbes, a diferencia de otros pensadores, decía que aún cuando se forma este gobierno y aún cuando este gobierno no funcione del todo bien o que no sea del todo justo o que el líder sea muy fuerte o falle o le falla a la gente que lo colocó ahí, no podemos ir al caos. No podemos irnos a derrumbar ese gobierno. Y miren exactamente por qué él lo dice. Si leen la obra del Leviatán se van a dar cuenta de eso. Porque Thomas Hobbes dice que básicamente cualquier persona que llegue ahí va siempre a tener quizás las mismas fallas y no podemos estar derrumbando gobiernos, dando para atrás en ese progreso humano para poner otro. Claro, él creía en la cuestión de que el gobierno fuera cambiando, que hubiesen mecanismos en algún momento para que el gobierno se pudiera elegir eventualmente o pudiera cambiar o que el monarca no fuera eterno. Estamos en Inglaterra donde ya para ese tiempo había una monarquía que era hereditaria. Pero obviamente él decía que ese estadio, esa forma de vivir gobernados por un monarca era la forma correcta y no irnos a crear un caos, a deponer ese monarca, a deponerlo porque no estamos de acuerdo con él, a dejarnos en un total abandono de poder porque entonces volveríamos al estado natural del hombre donde todo es caos y donde nos vamos a ir matando unos a otros por conseguir lo que yo quiero como persona. Y aunque esta teoría de Thomas Hobbes y todo lo que presenta no es esperanzadora, realmente es una teoría que cuando tú pones a pensarla tiene sentido. Se forman los gobiernos. Los gobiernos se forman por un acuerdo o los estados, llamémosle estado con E mayúscula. Se forman los estados. Ese estado se forma para llegar a un contrato social entre los seres humanos y los gobernantes. A cambio de esto, yo te otorgo esto a cambio de que tú me dejas otras cosas. Y ok, no hay problema con eso. Pero incluso esa dinámica, utilizando una cita del mismo Thomas Hobbes, tiene que basarse en una relación de protección y obediencia. Eso es lo que debe ir por debajo de toda esa relación de gobernado y gobernantes. O sea, Thomas Hobbes lo que dice es nosotros éramos salvajes al principio, en algún momento creamos un estado de gobierno, en algún momento creamos esa relación de un contrato social de hombres libres o el hombre común y los gobernantes. Y ese tipo de relación es la óptima. ¿Por qué Thomas Hobbes se encarga y se empeña en decir esto? Porque recuerden, él estaba viviendo o había vivido la guerra civil en Inglaterra, la guerra civil de ese momento, y sabía lo que significaba un caos. Había estudiado las guerras anteriores, había estudiado los estadios del hombre cuando no habían gobiernos establecidos y sabía que el mejor momento para por lo menos asegurar la continuidad y el progreso de la civilización era ese mismo. A Thomas Hobbes le van a venir varios problemas por esto y se van a levantar varias personas a contestar este tipo de argumentos. Vamos a hablar de John Locke, hablaremos eventualmente de Juan Jacobo Rousseau, indiscutiblemente hay que hablar de él. Y obviamente en el siglo XVIII van a venir más pensadores. Pero este pensamiento inicial de Thomas Hobbes sirve para darle a esa filosofía política, sobre todo inglesa, una base fundamental, una base fuerte que diga podemos partir de aquí para empezar a darle la vuelta a esta idea de la filosofía política. Vamos eventualmente a ver a John Locke y Juan Jacobo Rousseau. O sea que entre ellos cuatro, Bacon, Hobbes, Rousseau y John Locke forman ese gran número de filósofos interesantes del siglo XVII y algunos del siglo XVIII que nos van a dar mucha base para luego empezar a hablar de los filósofos que se van a levantar en el siglo XVIII y siglo XIX. Filósofos de la talla de Immanuel Kant, filósofos de la talla de Hegel, son filósofos que conocían muy bien lo que habían escrito estos señores desde el 1600, 1650 y desde el 1500 incluso. Así que no te lo pierdas. Hasta la próxima. Nos vemos.